Aquí entre nos, la entrevista en RR Noticias. Vámonos ahora con más de la información para todos ustedes. Me acompaña en este espacio el diputado local queretano Sinue Piedrajil de la fracción de Morena, a quien la aprecio muchísimo por estar aquí en este espacio, la segunda emisión de RR Noticias. Sinue, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, con este calorcito. Así es. De mediodía. Así es, con este calor. Oye, pero más calientes las cosas al interior de tu partido de Morena. O sea, ya hay convocatoria para la renovación de la dirigencia estatal del partido. Un tema que además tú conoces muy bien. Si mal no recuerdo, ¿tú fuiste el primer presidente que tuvo Morena en el estado de Querétaro? El primer dirigente que tuvo de 2015 a 2012, 2015. Así es. Una vez que se convirtieron este movimiento ya en un partido político de manera formal. Así es. La primera vez que participamos en un proceso electoral aquí en Querétaro y en el país. Así es. Oye, de entrada, muchos se preguntan, ¿por qué en este momento la renovación de la dirigencia estatal del partido? ¿Cuáles son los motivos que hay como para que emita el partido una nueva convocatoria y llamen precisamente a la militancia, justamente a los interesados, a participar en este proceso de renovación? Te comento rápido. El mes pasado, el Congreso Nacional, en el cual tuvo la última participación de la hoy presidenta Claudia Sheinbaum, se acontó el tema de poder, en algunas comités ejecutivos estatales, algunos compañeros y compañeras ya tienen un encargo como representantes populares. Entonces, iban a quedar vacantes algunas funciones del comité ejecutivo estatal. O sea, caso Rufina Benítez, que ahora es legisladora federal. En el caso aquí en Querétaro es correcto, ¿no? Y luego se queda la suplencia o la vacancia, más bien, de la presidencia del partido. Entonces, lo que se trata con este documento que sacó el Comité Ejecutivo Estatal es que todos los estados en que tenemos todos los casos de esto es poder nombrar el Consejo Estatal, ¿no? O sea, una compañera que esté como presidenta del Comité Ejecutivo Estatal. De eso es de lo que se trata el documento. Es decir, lo que quieren es, vamos, dirigentes de tiempo completo. Es decir, que le dediquen la totalidad del tiempo a las actividades del partido. Y, pues, en el caso de quienes tengan otra encomienda, como puede ser una representación legislativa, se dediquen a lo suyo, ¿no? Lo que pasa es que nuestros estatutos, ¿no? Nuestro reglamento interno marca que no puede ser servidor público, representante popular y tener un encargo ejecutivo en el Comité Ejecutivo Nacional o en el estatal, ¿no? Entonces, justamente se hace esto para dejar vacancias en el Comité Ejecutivo Estatales. Muy bien. Ahora, muchos se están preguntando, ¿se van a poner de acuerdo? Sabemos que en Morena, pues, hay algunos grupos al interior, hay algunos que impulsan quizá a un personaje, otros a otro, pero, pues, tratando de llevar el proceso de la mejor manera y en beneficio del partido. ¿Qué dices tú, si no? Pues, yo no creo que haya tema. Nada más el encargo va a durar un año, porque se tiene previsto que el próximo año se renueven todas las dirigencias estatales. Es decir, a esta dirigencia no le tocará, por ejemplo, el siguiente proceso electoral. No, solamente es el encargo por un año, ¿no? Porque se tiene previsto que el próximo año sí haya una elección de todos los comités ejecutivos estatales. Pero bien, dice, necesitamos tener compañeras y compañeras de tiempo completo en las tareas partidistas. Entonces, el consejo que le interneran 50 compañeros, 25 compañeras y 25 compañeros. De ahí saldrá la próxima dirigente del partido a nivel estatal. Muy bien. ¿Quiénes han levantado la mano? Para que la gente tenga un poco de contexto, que tú sepas, que nos indiques qué perfiles pudieran más o menos encabezar la dirigencia de Morena. Nuestro procedimiento electivo viene de que primero tienes que ser consejero y lo ganas por una votación. Así es. Es una votación directa de estos compañeros. O sea, si no estás dentro del consejo, estás impedido de poder participar para la diligencia. Entonces, de estas 25 compañeras saldrá la próxima presidenta del partido. Es decir, el género se va a respetar, va a continuar una mujer. Porque si no, va a ser desequilibrio. Así es. Y en la norma lo que se indica es estar equilibrado. Y aquí se decidió en el Estado, en un principio, cuando se hizo el proceso electivo en el 2021, si no me equivoco, que fuera una mujer. Entonces, se debe de mantener una mujer. Ok. ¿Y de estas mujeres, quiénes han levantado la voz? ¿Quiénes nos podrías comentar? De las compañeras que están, realmente todas pudieran encabezar esta responsabilidad. Hay compañeras que están en el Comité Ejecutivo Estatal, que considero que conocen. Pero también otras compañeras que participaron en los procesos ahorita electorales, dirigiendo la organización electoral. Y también caben en ese proceso. Yo creo que las 25 tienen la capacidad, el entusiasmo y el compromiso, sobre todo, de poder encabezar esta tarea. Así es. Y bueno, recordando que el crecimiento electoral que tuvo Morena en el Estado de Querétaro en el pasado proceso, el domingo 2 de junio, fue muy grande. O sea, hay algunos municipios, revisaba los datos de la votación que tuvieron a nivel municipal, donde superaron en 500, 600% las votaciones previas. Es decir, esto es un compromiso muy importante para un partido que, evidentemente, quiere competir la gubernatura del Estado de Querétaro en el 2027. Claro, a ver, el anterior proceso electoral que bien mencionas, nos hace responsable de la voluntad que quiso el pueblo de Querétaro, ¿no? Los queretanos y queretanas, ¿no? El poder tener este número de diputados en el Congreso, el tener en el Congreso también federal una mayoría. Pues estamos a los ojos de los queretanos y las queretanas. Entonces, el partido y nosotros los representan de estar a la altura y resolver estos compromisos, ¿no? Porque estamos a la... Cada vez la vida pública y la política se va siendo más pública. Así es. Y entonces estamos ante los ojos de la ciudadanía. Y es que, bueno, me da mucho gusto. Así es. Pues, Sinué, te quiero agradecer muchísimo por estos minutos para ARR Noticias. No sé si quieras agregar algo más en esta tarde. Pues agradecido por estos medios. Yo creo que es importante dar cabida a todas las opiniones, ¿no? Estamos viendo una democracia incipiente en Querétaro, ¿no? Como nunca, ¿no? Con las voces a veces antagónicas de los partidos. Pero es importante ponernos de acuerdo y que la ciudadanía pueda resolver. Así es. Sobre todo las problemáticas que vive el día a día los ciudadanos. Pues, Sinué, un placer recibirte y ojalá que no sea la primera ni la última que platiquemos en esta. Estamos a la orden. Muchísimas gracias. Sinué Piedrajil, aquí en ARR Noticias. Ya es la una de la tarde con 42 minutos.